No se ha continuado con el proceso de transición en la Municipal de La Ceiba, esto debido a que las actuales autoridades no tienen la información completa para poder establecer un diagnóstico más profundo de la actual situación de esta administración. Lo que se ha pedido por parte del alcalde, me parece bien, es que al final no podemos estar por parte. O sea, es que hay varios temas para la transición. Y se empezó con el tema financiero, pero no es posible que venga como el 2018. Si eso no... O sea, usted para hacer un diagnóstico... Bueno, y es que el problema es que todos tienen un asunto, no la habían trabajado, o sea, no se tenía. O sea, nosotros seguíamos en una alcaldía donde Carlos Aguilar no dio los informes ni a los regidores que es obligatoria trimestralmente entregar la ejecución del presupuesto, como no al entregarle al Tribunal Superior de Cuentas. Ahorita ya es obligatorio para ellos hacerlo, o sea, tienen que hacerla o hacerlo. En cuanto a las planillas que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y que muestran salarios bastantes onerosos, a ellos nunca se las ha informado, ha manifestado el regidor. Y por lo cual hay muchas dudas sobre el manejo de los fondos municipales. El ATIC pidiendo documentación sobre algunos temas, como ver, pues, algunos asesores que ganan aún más que el alcalde, o casi como el alcalde, pues, nos llama la atención. Hemos averiguado, ¿verdad?, algunos aspectos donde, pues, esta persona fue que demandó y se le está pagando hasta salarios caídos y todo, pero desafortunadamente ha habido poca información. Y cuando hay poca información, lo primero que pide a hacer la banilla, principalmente nosotros como regidores, que somos, no solo tomadores de decisiones, sino como auditores por parte de la población, es pensar mal, pensar mal de la administración. Por mucho que usted ya lo saque después, siempre queda la duda, porque al final estos temas no se hablan si al final son fondos públicos, ¿verdad? Se habla también de una panera alta donde ya no tenemos documentación, pero se hablan de 800 personas ya laborando en una alcaldía que tiene problemas económicos grandísimos. Según nos informa Gustavo Uríguez, el alcalde electo Baderdip está exigiendo, de acuerdo a la ley, la información completa de cómo está financieramente toda la municipalidad. Recordemos que la ley, ¿verdad?, que faculta para la transición, ¿verdad?, legal, es nueva, o sea, prácticamente ya viene con Carlos Aguilar, ahora es obligatorio. Yo conociendo, ¿verdad?, la seriedad que tiene nuestro alcalde electo Baderdip, o sea, usted no puede hacer un diagnóstico de algo que le da por partes. Entonces, no es ningún logro hasta ahora, esperamos que sí lo haya, porque al final lo que quiere la ciudadanía es que hay una transición, como debe ser en base a la ley, para que la toma de decisiones, ya lleguemos, el día que vamos a gobernar, pues se llegue con información completa, pero para ello, para tener usted el diagnóstico, tiene que tener toda la información completa de cada tema, y no se ha hecho hasta ahora. En Cámaras, David Álvarez, quien les informa, Rubén Bonilla.